Después de años sin pagar, aquí tienen un perro, todo lleno de moscas, mierdas de perro, comida. Es que asuntos sociales en vez de tener que quitar a los niños, aquí en estas condiciones no se puede. Vandalismo puro y duro. Todos los cercos de las puertas abiertos tiraban agua por el suelo que salía por el portal. Los vecinos han tenido que pintar el portal varias veces. Estas son las paredes del baño. Como no salían al baño, el mueble ha reventado también. Y es para ver quién ni lo sabe. Esto es una puta vergüenza.